¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La historia alrededor de las vacunas contra COVID-19 se ha convertido en todo un laboratorio para estudiar fenómenos sociales. En particular, la facilidad con la que colectivamente creemos en ideas que cuando las analizamos con un poquito de cuidado resultan ser insuficientemente convincentes o incluso patentemente absurdas. Por ejemplo, que las vacunas producen problemas que causan daño, que las vacunas en general son peligrosas. Esto tiene quizá algo que ver con un movimiento que arrancó con ideas razonables y que rápidamente se volvió irracional. No sé cómo llamarle quizá el de la naturalidad, el de la desconfianza por lo artificial. A lo largo de los años hemos descubierto que muchos de los productos fabulosos del pasado han resultado ser menos atractivos de lo que creíamos o incluso abiertamente peligrosos. Uno de los casos más dramáticos, que difícilmente le habrá tocado vivir a cualquier persona que nos haga el honor de escucharnos, tiene que ver con el uso del elemento químico radio, es un elemento químico muy radioactivo y se llegó a utilizar, cuando todavía no se entendía bien la radioactividad, y por cierto de manera irresponsable, para iluminar de manera permanente las manecillas de los relojes de manecillas, precisamente. Se mezclaba un poquito de radio con algunas sustancias que responden a la energía del radio y emiten luz. A diferencia de las agujas de los relojes modernos, que deben ser expuestas a la luz para permanecer fosforescentes por un rato, las agujas de los relojes de manecillas que tenían radio brillan permanentemente. Y fue todo un escándalo cuando empezó a quedar claro que las mujeres que trabajaban en las fábricas donde se montaban estos relojes, estaban muriendo de una manera terrible como consecuencia de la contaminación por radio. Les habían enseñado en las fábricas a mojar en la punta de su lengua el pincel con el que aplicaban pequeñas cantidades de radio a cada una de las manecillas. Esto les ahorraba agua y otras cosas a los dueños de las fábricas y como consecuencia de eso, muchas chicas recibieron dosis letales de radio al punto de que en la noche estas damas emitían algo de luz. Eran fosforescentes. Y cuando desenterraron a una de ellas años después de su muerte para empezar a hacer las primeras averiguaciones serias, pues se dieron cuenta que todavía emitía luz el cuerpo. Años le dio después de su muerte. Nos empezamos a dar cuenta que cierto tipo de sustancias como los plásticos que parecen inertes o los gases que utilizamos para los sistemas de refrigeración resultaron tener un aspecto oscuro que no descubrimos sino hasta mucho después cuando ya los habíamos usado en grandes cantidades. Los plásticos están destruyendo de mil maneras diferentes el ecosistema, en particular el marino. Y los cloroflurocarbonos, esta familia de sustancias que se han utilizado para hacer hula espuma, para hacer, se inyecta ese gas en el material previo para que las burbujas formen el hula espuma. El mismo gas se utiliza o gases parecidos se utilizan en los sistemas de refrigeración de aire acondicionado. El gas que escapa, que es perfectamente inocuo de manera directa para el ser humano, destruye la capa de ozono y eso puede generar un problema ambiental brutal. Nos dimos cuenta apenas a tiempo gracias al trabajo, entre otros, del doctor Mario Molina. Los antibióticos utilizados de manera incorrecta pueden producir daños graves en la salud. El uso de agroquímicos necesario para mantener la alta productividad del campo y poder alimentar a casi 8 mil millones de personas genera problemas de salud, a veces directos y además genera gravísimos problemas ambientales indirectos. Algunos de ellos que, por cierto, se le achacan al calentamiento global antropogénico, como la muerte de los corales. Parece que más bien son los agroquímicos, en un artículo publicado en las célebres revistas Science hace ya un par de años, una cosa así. Bueno, partiendo de esto, mucha gente sin entender realmente todas estas historias, probablemente desarrolló una alergia a todo aquello que es artificial. Y entonces aparecieron los movimientos de comer cosas orgánicas que son cultivadas sin agroquímicos. Una idea que suena bonita, que deja de serlo cuando usted se pone a estudiar edafología, la ciencia de los suelos, y se da cuenta que a veces en los terrenos naturales existen contaminantes que son mucho más concentrados y peligrosos que los agroquímicos. Además, sería absurdamente imposible, sería imposible, sería absurdo ahora sí, el pensar que se podría alimentar a ocho mil millones de personas con producción puramente orgánica. El asunto es que mucha gente empezó a comer cosas orgánicas y se empezaron a inventar el rollo de que saben mejor, de que son más nutritivas. Eso no es cierto. Y además, incluso muchos cultivos orgánicos no pueden liberarse de los agroquímicos porque están por todos lados. Y bueno, quizá como consecuencia de eso, todo esto es especulación basada en la experiencia de los últimos años, algunas personas empezaron a desarrollar la sensación de que las vacunas por sí mismas son peligrosas. Salió el rollo aquel del autismo, que las vacunas causaban autismo, etc. Y entonces, de manera instintiva, mucha gente empezó a pensar que cualquier cosa que saliera de un laboratorio o de una fábrica era potencialmente peligrosa. Y no hay forma de quitarle la idea a la gente una vez que se le mete en la cabeza. El pensamiento racional se basa en hechos verificables y en un proceso cuidadoso de análisis de cada etapa de un razonamiento. Es una verdadera lástima que en las escuelas no estén enseñando lógica. Por ejemplo, que no le enseñen a uno que es una tautología. Busque el término en internet. Vale la pena aprenderlo. El caso de las vacunas contra COVID-19 es un buen ejemplo. Las vacunas están generando daños a gran escala en la gente, producen reacciones alérgicas, algunas matan. Hay mucha gente que no se quiere poner las vacunas. Uno de los casos más sonados recientemente es el de la vacuna rusa, Sputnik. Por cierto, tienen ustedes razón. Varios nos han hecho el favor de señalar en los comentarios. Es Sputnik V, la primera letra de la palabra vacuna. Sputnik V, bueno, no es 5 romano, es efectivamente una V. Gracias por el señalamiento. El caso de esta vacuna es un buen ejemplo. Es claro que existe un añejo problema entre Rusia y Estados Unidos y sus aliados que se manifiesta de muchas maneras diferentes. Es claro también que el proceder de la colectividad científica en Rusia a veces es un poco diferente al proceder al que se acostumbra en Occidente. Pero si usted apela a las fuentes objetivas de información, encuentra datos fríos que, si bien sí podrían falsearse, realmente resultaría desastroso, muy tonto para los científicos rusos el ofrecer un dato falso. La vacuna Sputnik V fue analizada. Apareció un reporte, le decíamos, en una revista de altísimo prestigio, del más alto prestigio que existe en el mundo de la ciencia. La revista es La Lanceta. La Lanceta es una publicación que nace hace ya bastantes añitos. La revista fue fundada en 1823 por Thomas Wakely. Algo platicamos hace poco. Esta revista, como todas las revistas científicas, no es perfecta. Usted le envía un trabajo, el editor en jefe revisa el artículo, su estructura, obviamente no tiene forma de saber si los contenidos son ciertos o no, pero luego le pasa los datos a un grupo, como pasa en todas las revistas científicas de prestigio, a un grupo de revisores que se encargan de, hasta donde es humanamente posible, revisar los datos publicados. Cuando usted falsea los datos de un trabajo científico, existen técnicas estadísticas que en muchas ocasiones permiten revelar el engaño. Si el reporte sobre la vacuna Sputnik V pasó por el proceso de revisión de La Lanceta, eso significa que pasó por uno de los procesos de revisión científica más estrictos que existen en el mundo de la ciencia. Esa vacuna, de acuerdo con los resultados de la aplicación, a casi 22.000 personas, es un 91% efectiva. Y como este estudio involucró en comparar lo que sucedió con estas 22.000 personas, bueno, en este grupo de 22.000 personas había 4.900 participantes que recibieron dos dosis de placebo. Se da una inyección, 21 días después la segunda inyección, y esto lo recibieron 15.000 personas, y luego se les sigue durante un tiempo. 21 días después de la primera inyección aparecieron 16 casos sintomáticos de COVID-19, todos ligeros. Mientras que en el grupo placebo, que era mucho más chico, aparecieron 62 casos, 20 de los cuales fueron moderados o severos. La evidencia preliminar sugiere que la vacuna comienza a ofrecer protección entre 16 y 18 días después de la primera dosis, pero es algo que los mismos autores dicen que se necesita confirmar. La segunda dosis, desde luego, aumenta mucho la respuesta del sistema inmune. Y ya explicamos cuál es la técnica de funcionamiento de la vacuna Sputnik V. Es una técnica que se ha utilizado en otras ocasiones en el mundo de la inmunología. Usted utiliza dos agentes diferentes para vacunarse contra la misma enfermedad. Es como ponerse dos vacunas diferentes. Cuando usted se pone en ciertas circunstancias, esto no siempre funciona, cuando se pone dos vacunas contra la misma enfermedad, la resistencia contra ellas se hace mucho mayor. El recibir dos amenazas que parecen diferentes hacen que el sistema inmune reaccione con más intensidad. Le digo esto, no siempre funciona. Partiendo de ese principio y basándose en su experiencia, los investigadores del Instituto Gamaleya, el Instituto Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología en Moscú, es el nombre completo, decidieron utilizar dos variantes de adenovirus, ya lo explicamos en su momento, que en ambos casos se les ha quitado el código genético que los vuelve infecciosos. Los adenovirus producen un catarrito sencillo, se les quita eso para que no produzcan catarrito y en su lugar se les da la información para que se fabrique proteína de pico. Las células que son infectadas por el virus se ponen a fabricar proteína de pico y eso entrena al sistema inmune a destruir a cualquier cosa que tenga proteína de pico, por ejemplo el virus. Los datos de este estudio son muy interesantes porque en este grupo de 21 mil personas, bueno, de 15 mil que sí recibieron la vacuna, no hubo un solo caso de una reacción severa contra la vacuna. No hay vacuna que de manera garantizable pase por el cuerpo sin producir reacciones. La idea es producir una reacción. El cuerpo tiene que creer que está siendo atacado para que reaccione. Entonces todas las vacunas, todas, todas, todas pueden producir fiebre, dolor en el punto de la inyección, sensación de cansancio y son cosas que se pasan rápido y la fiebre se quita con paracetamor. Esa es una reacción secundaria esperable. Las reacciones severas, por ejemplo, un choque anafiláctico o el síndrome de Steven Johnson o cualquier otra forma de reacción inmunológica desagradable, peligrosa, hasta el momento no se ha dado con esta vacuna. Eso significa que en principio es una vacuna tan confiable como las otras que ya se encuentran en el mercado. Si usted revisa la historia de la lanceta, verá lo que pasa cuando se trata de publicar un dato erróneo. Es especialmente irónico que sea en la lanceta en donde se publica este trabajo. en donde se publican los resultados de esta y de otras vacunas importantes contra COVID-19. Fue en esa revista en 1998 en la que apareció un trabajo firmado por un investigador, Andrew Wakefield, que sugería una liga entre una cierta vacuna y el autismo. La vacuna triple contra la rubéola, las paperas, y supuestamente esa vacuna aumentaba mucho la probabilidad de que los niños desarrollaran autismo. Se publicó el trabajo. Inmediatamente todos los investigadores que trabajan en vacunas se pusieron a estudiar su propia información para ver si era cierto esto y no encontrar ningún resultado. Es decir, la única persona que parecía encontrar este efecto era Andrew Wakefield. Y después se le hizo en pocas palabras una auditoría, una auditoría científica, y se encontró y parece que no era el primer caso que había alterado los datos para producir un trabajo científico que llamara la atención. El resultado fue un suicidio académico. El artículo fue retirado públicamente por la lanceta. Se publica una retracción, como se llama, un arrepentimiento. Eso pasa frecuentemente en alguna revista científica es cuando un autor se da cuenta que publicó un dato equivocado o redactó mal un documento o lo que sea. En este caso fue el editor de la revista, el consejo editorial que dijo, ¿sabes qué? Vamos a advertirle a nuestros lectores que este trabajo es falso. Que ya encontramos que este señor alteró los datos y mintió. Lo triste del asunto es que cuando salió este estudio mucha gente creyó por lo que le comentaba hace rato en este artículo y no escuchó cuando los editores de la lanceta dijeron, oigan, este señor mañosamente nos engañó, ya se le hizo una revisión a su trabajo y se encontró que era falso. Y hay un montón de otros trabajos similares que dicen que este efecto no existe. Nadie quiso escuchar. Sería verdaderamente tonto por parte de los científicos rusos el publicar un trabajo con mentiras en cualquier revista científica y sobre todo en la lanceta por favor con este tipo de historias. Si usted revisa en la Wikipedia el caso de la lanceta va a encontrar usted cuatro casos mencionados de artículos científicos que parecían buenos que por buena fe y por estar bien estructurados fueron presentados por la lanceta y que como consecuencia de la reacción de la comunidad científica al tratar de verificar los datos los artículos fueron retirados. Uno de ellos fue el estudio sobre la hidroxicloroquina. Acuérdese que hemos hablado de la hidroxicloroquina varias veces a lo largo de la pandemia. Inicialmente se publica un trabajo que demuestra que la hidroxicloroquina realmente ayuda a luchar contra COVID-19 y otros investigadores dicen oye pues es que yo estoy trabajando con hidroxicloroquina y mis resultados no checan con los tuyos. Se pusieron a revisar las técnicas y la redacción etcétera del documento y se dieron cuenta que el documento fue redactado un poco a las carreras con ganas de llamar la atención no de reportar algo cierto. en suma ah bueno en el mundo de la ciencia no debe quedarse nada más con aquello que hace ruido todas las noticias conviene seguirlas porque lo que parece una noticia espectacular buena o mala puede sostenerse e incrementarse con el paso de los años o puede irse a la basura y usted si usted se queda nada más con el primer reporte de esa noticia puede usted acabar creyendo por ejemplo que las vacunas pueden producir autismo ahora sabemos demostrablemente que no el autismo tiene otras causas entonces cuando piense usted en la vacuna Sputnik V olvídese del ambiente emocional en el que está sumergida la cultura rusa en el mundo occidental el viejo problema entre Rusia y Estados Unidos ha dejado muchas secuelas en la colectividad entre otras la idea de que Rusia es un país comunista ya no lo es de que Rusia es un país tecnológicamente atrasado no lo es si viera los nuevos aviones de combate rusos el miedo que le tienen en los Estados Unidos y también algunos misiles modernos que los rusos siempre se roban la tecnología que no pueden desarrollar tecnología propia caramba la primera tecnología espacial la desarrollaron ellos entre otras cosas acuérdese que las primeras palabras en ser pronunciadas en el espacio fueron en ruso el primer satélite artificial fue ruso el primer ser vivo en salir de la atmósfera de la tierra fue ruso el primer hombre y luego la primera mujer en orbitar la tierra fueron rusos las primeras fotografías de la superficie de Venus fueron rusas etcétera etcétera tenga cuidado con lo que escuchen medios de comunicación masiva si este artículo pasó por el filtro de la lanceta que ahorita está más ajustado más afinado las publicaciones están más vigiladas por las necesidades impuestas por la pandemia pues hay que darle crédito tanto a los autores del artículo como a los editores de esa revista que le digo que es probablemente es lo más respetado que hay en el mundo de la medicina de investigación hay otras revistas que merecen el mismo respeto pero no hay revistas que merezcan más así que si en algún momento dado le ofrecen a usted según las circunstancias acuérdense que en nuestro país vamos a recibir vacunas de varios países si le ofrecen ponerse la vacuna rusa de acuerdo con la información publicada en revistas científicas usted puede ponerse esa vacuna con toda la confianza ahora hay otra notita por allí también reciente en estos días se ha publicado un trabajo sobre un medicamento que ha tenido también una historia un tanto irregular a lo largo de la pandemia el tocilizumab el tocilizumab es uno de los muchos medicamentos que hay que sirven para suavizar el comportamiento del sistema inmune para hacer que el sistema inmune no reaccione tan fuerte acuérdese de lo que hemos comentado la enfermedad intermedia y la enfermedad grave de COVID-19 parece que es producida más por el mal funcionamiento del sistema inmune por una sobre reacción del sistema inmune que por el virus mismo entonces lo que hay que controlar cuando hay una enfermedad ya más o menos importante de COVID-19 es el comportamiento del sistema inmune el virus ya deja de ser en la mayoría de los casos un problema inmediato todavía no conocemos lo suficiente sobre la enfermedad para asegurarlo a rajatabla pero parece que el virus no es responsable directo de la enfermedad grave sino es más bien una mala reacción del sistema inmune acaba de ser publicado otro trabajo en un grupo de investigadores de la universidad de Oxford compararon a más de 2.000 personas que recibieron tratamiento con tocilizumab con un número similar de personas que no recibieron ese medicamento el artículo eso sí tengo que decirle todavía está en prepublicación es decir usted cuando tiene un artículo que suena interesante lo pone en sitios electrónicos para que la comunidad sepa que usted va a publicar ese artículo aunque todavía no ha pasado por el sistema de revisión de alguna revista usted le propone el artículo a una, dos, tres revistas científicas relacionadas con el tema y prepublike el artículo para decir oigan yo hice este trabajo no vaya a ser que alguien presente el trabajo un trabajo similar y le den el crédito a la otra persona es parte de la idea de prepublicar este artículo está en prepublicación la gente de la universidad de Oxford en general trabaja bien bastante bien pero bueno está usted advertido que este artículo todavía está por revisarse pero el caso es que las personas que recibieron el medicamento ya estaban en el hospital estaban recibiendo oxígeno suplementario y tenían evidencia química al ser análisis de sangre de un proceso inflamatorio global estaban circulando por su cuerpo una gran cantidad de factores de transferencia que son estas sustancias que sirven para que los glóbulos blancos esta colección de células que al microscopio se ven más o menos igualitas por eso el nombrecito y que son responsables por la defensa del organismo bueno cuando los factores de transferencia entre otras cosas pueden hacer que una parte del cuerpo se inflame por ejemplo cuando se pica usted con una aguja en la zona se mueren algunas células se producen ciertas sustancias que llaman la atención de algunos glóbulos blancos que producen algunos factores de transferencia que hacen que la zona se inflame estos factores de transferencia mandan señales a células a células de nuestro cuerpo que se encargan de generar esa inflamación si usted tiene una inflamación general en todo el cuerpo está usted en peligro eso es lo que pasa con COVID-19 entonces las personas que participaron en este estudio estaban en el hospital estaban recibiendo oxígeno y además tenían evidencia de estar experimentando un problema de inflamación generalizada severa a todos les estaban dando dexametasona una sustancia que ya hemos mencionado antes un antiinflamatorio parecido un derivado de la cortisona que hay que utilizar con mucho cuidado y solo en el caso de la enfermedad severa el guardar dexametasona en la casa y empezar a tomarse cuando aparecen los síntomas de COVID-19 puede ser hasta suicida no se debe jugar con los derivados de la cortisona tiene este tipo de medicamentos tienen que ser señalados indicados por un médico y debe seguirse estrictamente la forma de tomar el medicamento que señala el médico en la receta es un medicamento de mucho cuidado bueno estas personas entonces estaban tomando ya un antiinflamatorio que se sabe que ayuda a reducir la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad grave y cuando está la enfermedad grave disminuye el riesgo de muerte es de los pocos medicamentos que si se están utilizando activamente en muchos lugares y que si ayudan a mejorar las probabilidades de un paciente severo bueno las personas de las personas que recibieron el medicamento el 54% de las personas de estas personas que estaban enfermas el 54% de las personas que recibieron tocilizumab además de la dexametasona abandonaron el hospital en un intervalo de 28 días algunos se curaron más rápido otros tardaron más pero más de la mitad el 54% estaban ya fuera del hospital en 28 días las personas que no estaban tomando tocilizumab que nada más estaban tomando dexametasona no experimentaron una mejoría tan notable solamente el 47% logró abandonar el hospital a los 28 días de 47% al 54% no parece ser una diferencia muy importante pero si está usted hablando de miles de enfermos está usted hablando de mucha gente que está abandonando el hospital antes de tiempo y que probablemente se está librando de morir por COVID-19 el análisis que hacen estos investigadores indica que el uso conjunto de tocilizumab con dexametasona sí produce un cierto beneficio usted puede tener dos medicamentos que cada uno por su lado son buenos contra una enfermedad eso no significa que al ponerlos juntos el efecto se va a sumar a veces se resta el efecto si los dos medicamentos tienen una ligera toxicidad para el hígado por ejemplo y usted a los dos a lo mejor le da usted una patada tremenda al hígado y la persona no se muere de la enfermedad de la que la está usted tratando sino de un problema hepático hay que irse con mucho cuidado con la idea de que los medicamentos pueden sumar sus efectos por eso estas personas hicieron esta investigación y encontraron que sí ahora el efecto es ligero pero es real y hay otros medicamentos en cola que parece que también tienen efectos ligeros pero reales se están haciendo los estudios en este momento y eso significa que a lo mejor mañana el tratamiento para las personas con COVID-19 severo será mejor de lo que es ahora y el que tenemos ahora ciertamente es mejor que el que teníamos hace un mes poco a poco le vamos comiendo la carrera le vamos comiendo el mandado al coronavirus por dos caminos diferentes por vacunas que están probando ser efectivas y bastante seguras muchas vacunas afortunadamente y por otro lado con tratamientos cada vez mejores para la enfermedad grave de nuevo tenga cuidado con lo que escuche usted en los medios de difusión masiva esta información no siempre está bien fundamentada y no siempre lleva buenas intenciones la intención de un informador debería ser el de informar no el de orientar la opinión apele usted siempre a las fuentes originales y en el caso del mundo de las ciencias son las revistas científicas arbitradas mientras tanto la recomendación de siempre aprenda a manejar la mascarilla tenga cuidado con ella la misma protección que le da la mascarilla puede volverse en contra de usted si agarra usted la mascarilla y lo se lleva la mano a los ojos por ejemplo aprenda a usar la mascarilla mantenga la distancia hágale caso a las autoridades de salud tenga paciencia y tenga optimismo hay buenos motivos para ello gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias